Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre otro lanzamiento. Y estamos hablando sobre el nuevo y esperado L'Homme à la Parfum. Yo soy un fan de la línea de L'Homme. Incluso tenemos muchos, pero muchos flankers. No solo tenemos dos flankers de la línea de L'Homme, sino que también tenemos dos flankers de la nuit de L'Homme. Ok, entonces el original es una fragancia la cual a mí me encanta. Yo la huelo y en lo personal sí es como, ah mira, pues sí huele al hombre. Tenemos varios flankers, tenemos la versión sport, tenemos la versión agua eléctrica. Y tenemos otro que es la versión intensa, ok. La versión intensa sí es más intensa. Incluso este te puede recordar más a una fragancia femenina. Y tenemos un nuevo lanzamiento que es la versión Eau de Parfum. Es una fragancia que mira, no te voy a mentir, tú la hueles y vas a decir, oh, qué cosa más exquisita. Pero ya que la vayas usando te vas a dar cuenta que alguna de esas expresiones que le diste al principio, pues se van a ir cayendo poco a poco. Pero voy a ser directo de una vez. L'Homme à la Parfum es una combinación entre L'Homme normal y L'Homme intense. Exacto, si tú combinas la versión normal con la versión intensa, lo que vas a obtener es la versión Eau de Parfum. Y por el mismo líquido te puedes dar cuenta que, ah mira, pues sí, sí es cierto. Por este mismo tema que es una fragancia un poquito pues más rojiza, incluso que te puede recordar al coñac. Así que, ¿qué te parece si empezamos tal cual con el olor? Cuando tú la hueles por primera vez, wow, primero que nada vas a decir, es una bomba de algo cítrico. Para ser más específicos, bergamota, pero lo más principal de la fragancia es tener esta parte de naranja amarga. Pero no te emociones porque esta parte de naranja amarga junto con bergamota no te va a durar todo el perfume. De hecho, te va a durar de media hora a una hora, no hay de más. Porque ahora tenemos casi casi que lo principal de la fragancia, que es tener esta parte de geranio con esta parte de lavanda. Esta parte de geranio te va a recordar bastante a la versión intensa. ¿Por qué? Porque este sobresale mucho por esta parte de naranja y sobre esta parte de geranio, incluso llegando a parecer una fragancia femenina. En cambio, tenemos esta parte de lavanda que esta parte de lavanda es brutal. Es una parte de lavanda que se huele muy natural, pero no se huele antiguo. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿ok? Cuando tú huelas la fragancia, no esperes un olor antiguo, sino que es un olor moderno. Es el hombre moderno. Les acabo de dar un nombre ahí para Ypsen Oran para que saquen otro Lom, que sería Lom Modern. Pero a lo que voy es que es una fragancia que tiene notas amagradas, tiene coñac y tiene vetiver. Esta parte de notas amagradas son ahumadas, ¿ok? Hay un tipo de bebida, creo que es un old fashion que es de whisky, en que tú agarras tal cual cedro roble y lo quemas. Tú pones el vaso arriba para que se ahume. Y una vez que pasa el tiempo, quitan el vaso que está ahumado, le agregan el coñac o el whisky. Y le añaden esta parte como de aceite de naranja junto con cáscara. Eso es prácticamente a lo que me recuerda esta fragancia. A ese tipo de coctelería, que es un old fashion. Ya que esta parte de roble es lo que te da la sensación de que, ¿sabes qué? Pues mira, estoy un poquito ahumado y luego tenemos la parte del cedro. Esta parte del cedro se junta con el vetiver para crearte una manera limpia, en pocas palabras. Porque esta parte ahumada es del puro roble. Y como es de costumbre, ¿a qué huele? Es una fragancia que tienes esta parte cítrica, no te va a durar mucho la verdad. Tienes esta parte de geranio y esta parte amaderada. En sí también contiene mucho la nota del coñac, pero no es muy alicorada y no te voy a decir, ah mira, es una fragancia que te tienen que encantar las notas alicoradas. O otra manera más fácil de saber a qué huele, pues vas a un bar, vas a un lugar donde te preparen coctelería y pides un old fashion. Si te gusta lo que huele el old fashion, probablemente te vaya a encantar este. Me gustaría decirte que es una fragancia que cuenta con rango de edad. Y la verdad es que no. Es una fragancia que a una persona joven se huele muy elegante, muy sofisticada, como mira, el joven que tenemos aquí tiene poder y tiene el respeto. En cambio, cuando tú la hueles a una persona mayor, va a ser más cool. Mira, ¿ves aquel hombre que está allá? Él es el hombre. Esa es prácticamente la vibra que a mí me dio cuando yo lo li. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, la verdad, no me preguntes, pero fue lo que a mí me pasó. Y te estoy preguntando, ok, es una fragancia que no tiene rango de edad, por lo que me estás diciendo, ¿y en qué ocasiones lo puedo utilizar? Mira, es una fragancia que no veo que le vaya mal en el calor. ¿Por qué? Porque tú la hueles y lo que más predomina es esta parte de notas amaderadas, pero estoy consciente que, vaya, que estoy consciente que con el tiempo se bajan bastante de nivel. Y por eso mismo te puedo decir que sí, si es una fragancia que yo te puedo decir que la puedes utilizar en el calor, también ten en cuenta cuántas atomizaciones te vas a aplicar. Ya que en días fríos sí, funciona perfecto y de maravilla. ¿Es una fragancia que vas a poder llevar a la escuela? Sí. ¿Es una fragancia que vas a poder llevar al trabajo? Sí. Sí, es una fragancia, ahora, que vas a poder llevar a un restaurante o a un lugar elegante, por supuesto. Pero, ¿es una fragancia que vas a llevar a una fiesta? La respuesta es no. O más bien depende, si es una juntadita, una juntada en la cual haya mucha gente cerca y pues no haya mucha música, ahí sí la vas a poder llevar en problema, pero si ya es una fiesta a lo grande, no, no vas a llamar la atención. Te acabo de mencionar que es una fragancia que la veo para el calor, por esta misma parte que no se huele muy, muy densa, ¿no? Y a esto me lleva a su otro punto, a su peor punto, al peor de los peores, que es la duración. Actualmente, no sé qué ha estado pasando con las fragancias que últimamente, a mí, en lo personal, son muy pocas las que me han durado, ¿ok? De los nuevos lanzamientos, hay uno que otro que te puedo decir, mira, sí dura y bastante, pero en cambio este, junto con incluso el de Paco Rabanne, el robotsito, son lanzamientos que batallé para sacarle el tiempo, ¿ok? Son fragancias que con 15 atomizaciones le saqué las 6 horas apenas. Y vaya que aplicarte 15 atomizaciones es demasiado en un perfume, te lo digo a propia experiencia, pero son cosas que se tienen que hacer. Y sí, no esperes mucha duración de esta fragancia, si te aplicas como 15 atomizaciones como tu servidor, te va a durar alrededor de las 6 o las 7 horas, que fue lo que a mí me dio, pero ojo, si te lo vas a aplicar normal, te va a durar alrededor de 4 a 5 horas. Pero no esperes, obviamente, que tenga una proyección inmensa, porque en efecto, es un Eau de Parfum, está más concentrado en el aceite, y aunque está más concentrado en el aceite, tiene, pues no tiene buena duración, que eso es algo bastante malo a decir, ¿verdad? Y como te mencioné, es una fragancia que si tú eres una persona joven, te recomiendo adquirirla, la verdad es que sí, es una fragancia que, mira, de toda la línea de L'Homme, de las que puedes conseguir o vas a poder conseguir, esta es la que más te diría, inclínate por esta, ¿ok? Pero si ya estamos hablando de la Neu de L'Homme, pues ya es otra línea, en cambio, si quieres una específicamente de esta línea, te diría, ¿sabes qué? Vete por la versión Eau de Parfum. Pero si ya estás buscando algo que sea el, yo soy el que mando aquí, te vas por la versión Ultimate, que sí es un poquito más difícil de conseguir, porque está descontinuada, pero de los que puedes conseguir, la versión Eau de Parfum es la que más te recomendaría. Es una fragancia que le va a poder quedar casi a todo tipo de vestimenta, desde un traje hasta estar vestido todo en negro, casual, y sí lo va a cumplir. En dado caso que seas una persona mayor, es lo mismo, ¿ok? Obviamente no te lo vas a aplicar estando con shorts y con una playera, una camiseta que tenga un dibujito de una carita feliz, pero es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, el factor de los cumplidos. Mira, es una fragancia que no está hecha para proyectar. De una vez te voy a decir eso y te lo voy a afirmar. ¿Por qué? Porque es una fragancia que es un Eau de Parfum, y si de por sí no dura mucho, no va a proyectar tanto. Es una fragancia que sin duda, si lo que estás buscando cumplidos, no. No es tu mejor opción. Tu mejor opción, seamos sinceros, es la Nuit de L'Homme. Ahora, ¿a qué se nos parece? Ya lo mencioné. Tienes esta parte del lomo original que te va a recordar sin duda. O sea, aquí adentro te sigue recordando, ¿sabes qué? Yo soy de la línea de L'Homme. Y aquí te dice lo mismo. En cambio, tenemos la versión intensa. Que la versión intensa, a pesar de que a muchos se les puede hacer femenina, sí sigue teniendo esta parte adentro del ADN que te dice, ¿sabes qué? También soy de la línea de L'Homme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú combinas esta parte que tiene de naranja y esta parte un poquito más de geranio, con esta fragancia que es un poquito más de notas amaderadas, tú combinas estas dos y hay una que te sale. Te sale L'Homme de Parfum. Ahora, en el momento en que tú vayas a adquirir una fragancia de L'Homme de Yves Saint Laurent o incluso una de Nuit de L'Homme, por favor, lee el nombre del flanker. Te lo digo de propia experiencia. ¿Por qué? Porque mira, tenemos la versión Sport, tenemos la versión Intensa, tenemos la versión Cologne Blue, tenemos la versión EO Electricé, tenemos la versión Normal, tenemos la versión Eau de Parfum y esto no lo tengo aquí, pero también tenemos la versión Ultimate, ¿ok? Hay que tener bastante eso en cuenta, son demasiados y cuando digo demasiados, es que son demasiados flankers, incluso también son demasiados flankers de la línea de Nuit de L'Homme. Así que, si vas a pensar en adquirir una de estas, por favor, por favor, ten en mente el flanker que es. Te lo digo de propia experiencia porque ya hemos comprado el equivocado. Así que, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo, recuerda darme like o dislike. Ya tú sabes que yo lo me hago bonito, sigue en mi Facebook, Instagram y en mi TikTok. Así que, pues, no me queda otra más que ahí nos vemos.